¿Qué es la marcha de Malvinas? ¿Qué es la marcha de Malvinas? Cuenta también que tiene el apoyo de sus otros compañeros que regresaron. Sí, seguro. Yo digo, a medida que pasan los años, no sé, nos estamos poniendo más viejos, nos ponemos más sensibles. Yo antes, el 2, lo recordaba como el día que nosotros recuperamos nuestras islas y era un día de fervor porque era así. El 14 de junio, que es el día de las rendiciones, es el día triste para nosotros. Pero a pasar los años, cada vez que llega esta fecha, nos entramos como emocionamos más fácil. Y bueno, yo creo que se debe a pasar los años, uno madura, toma conciencia que Dios nos dejó volver. Y a veces no hemos logrado el cometido. Es honrar a los que se quedaron, a los 649 que tienen sus huesos en nuestras islas. Muchas gracias. Perdón.